Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo Porque el pedazo añadido tira del vestido y la ruptura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos Porque los odres revientan el vino y así se derrama y los odres se pierden No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, muy importante hoy la palabra de Dios como se nos presenta Sobre todo, no estamos hablando de que el ayuno esté mal, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? No es Entonces esta la idea central de lo que nos quiere transmitir el Evangelio No es tiempo de ayuno, le responde el Señor No es que el ayuno esté mal Sino que hay un tiempo para ayunar y un tiempo para festejar Hay un tiempo oportuno, ¿verdad? Del famoso Cairos Entonces aquí no podemos quedarnos simplemente con el ritualismo O sea, tenemos que ir mucho más allá mirando elementos Que a nosotros nos pueden ayudar a ser más auténticos en nuestra forma De actuar, en nuestra forma de decidir Porque si no podemos decidir de acuerdo, entre comillas, a ciertas normas, reglas Que incluso nosotros mismos Muchas reglas, normas que nosotros mismos, ¿verdad? No queremos aceptar Pero sin embargo, ya ya pongan porque ya ya pongan de mano No Aquí la palabra del Señor verdaderamente nos está diciendo algo más Porque dice en un momento el esposo le será quitado Entonces en ese momento ustedes ahí sí Van a ayunar, van a hacer todo lo que sea Ahora lo importante es hacer Lo importante es mostrar Lo importante es vivir Lo importante es que seamos conscientes de estos dones y de estos regalos que el Señor nos ha dado Y te pone este ejemplo muy lindo Dice, nadie usa un pedazo de género que puede ¿Verdad? Este, un pedazo de género nuevo para rementar un vestido viejo Porque el pedazo añadido tira del vestido nuevo y la rotura se hace más grande Y claro Entonces, queridos amigos, la palabra del Señor es muy interesante Muy esencial Cuando nosotros nos encontramos ante este Evangelio Que en el fondo, en el fondo nos pide una rotura Una rotura total contra todo aquello que nos puede ayudar simplemente a anquilosarnos Nos han quedado en lo nuestro Añadellar, añadellar, no, dale, fuerza Tepoaque, pemañaque, peyapoque Esto es justamente la novedad de vida, ¿verdad? Entonces no nos podemos quedar simplemente ahí anquilosados Con elementos tradicionales Pero que no nos hacen crecer Todo lo que nosotros vamos utilizando, queridos amigos En nuestra vida de fe, en nuestro camino de Dios Nos tiene que ayudar a nosotros, ¿verdad? Para que seamos mejores Porque nosotros entendemos Porque nosotros sabemos que tenemos que donarnos Y tenemos que hacer lo mejor de nosotros mismos Y por último te pone este ejemplo Nadie usa un pedazo de género nuevo Para remendar un vestido viejo Que quiere decir también para nosotros, ¿verdad? Queridos hermanos Que necesitamos un cambio total y absoluto Entonces no podemos ser, como decía antes Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Hombres escombros 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 Así le llamaba, ¿verdad? O sea, queridos hermanos Cuando volvemos a querer retomar personas Que ya conocemos ¿Cómo se han manifestado? Tuvieron su tiempo Entonces quiere decir, queridos amigos Que nunca vamos a aprender o no queremos aprender O si no, porque tenemos también objetivos bien claros Bien claritos Con eso también podemos demostrar Que queremos seguir en lo mismo En lo que fue En lo que es Y en lo que será más o menos Así que queridos hermanos Ya palmiga lleva Ya lleva esa cuaca Y eso es lo que quiere decir No puedes poner No puedes poner lo viejo, ¿verdad? Lo nuevo en algo viejo ¿Por qué? Porque va a romper todo O sea, no te sirve Se pierde el odre Se pierde el vino Se pierde todo Para vino nuevo Odres nuevos Si queremos hacer cosas nuevas Si queremos novedad Vamos a buscar Y te digo Y le iba a leer Así entonces una iglesia Que se renueva Sacerdotes nuevos Jóvenes ¿Verdad? Pero con criterios y valores nuevos Agentes de pastoral Nuevos No podemos entonces quedarnos siempre anquilosados De la misma manera Escuchemos lo que nos dice nuestro Papa Francisco Iglesia en salida Eso quiere decir renovarse Abrir las ventanas Decía Juan 23 Hay que sacarlo rancio Hay que sacarlo feo Ese mal olor Que entre Aires nuevos A nuestra vida A nuestra iglesia A nuestra nación A nuestra política Que así sea Que así sea Gracias por ver el video